¡Venga el momento! Con seis victorias y con el punto de mira puesto en librarse de las dos posiciones de defenso, mientras Río Natura-Bombuso-Bradoiro, que ahora mismo es décimo segundo clasificado, tiene las miras situadas en intentar acceder en esas posiciones de play-off el equipo que dirige Moncho Fernández y que la pasada jornada logró la victoria más importante, la victoria histórica, la victoria más importante de Río Natura-Bombuso-Bradoiro en toda su historia, al ganar 104 a 52 al UCAM Murcia. Es un duelo importante en el pavión Fernando Martín, un duelo también entre dos entrenadores que además son grandes amigos, Hugo López y Moncho Fernández, que por primera vez se enfrentan como primer entrenador, sí que es verdad que Hugo López se ha enfrentado en diferentes ocasiones como entrenador ayudante a Moncho Fernández, pero esta será la primera ocasión que lo hacen los dos como primer técnico. Un partido de la primera vuelta que acabó resolviéndose a favor del equipo gallego que ganó 75 a 63 en el partido disputado en el pavión multiusos Fontes-Dosar, con un Pavel Rupert que destacó en ese encuentro con 27 puntos y 23 de valoración en un gran encuentro del jugador de la República Checa. Y en una semana donde Montaquit fue en la brada se ha conjurado para intentar ganar a Río Natura-Bombuso-Bradoiro. ¿Y por qué? Porque el balance en los precedentes es de una victoria para Montaquit fue en la brada y tres triunfos para Río Natura-Bombuso, los últimos cuatro partidos que se han enfrentado estos dos equipos, y es que el conjunto gallego ha ganado en sus últimas tres visitas a este pavión Fernando Martín, donde vemos a una de las peñas más ruidosas del equipo fuenlabreño como son los fuenlabrada blues. Sin duda una pista que se le da bien al equipo gallego, donde insistimos ha ganado en sus últimas tres visitas. Un Montaquit fue en la brada que en la última jornada perdió en el Palau Labrana ante el FC Barcelona, 88-82, el equipo de Hugo López que compitió bien y plantó cara al conjunto barcelonista. Un Montaquit fue en la brada que ha ganado dos partidos en sus últimos cinco encuentros, y donde se ha mostrado más fuerte es en este Fernando Martín, donde ha ganado cinco partidos y ha perdido seis. Es verdad que fuera de casa tiene la gran asignatura pendiente. Montaquit fue en la brada donde solo ha ganado un triunfo en trece partidos. El triunfo que ganó, esa victoria que sumó en la jornada número tres en la cancha del Balonfesto Sevilla. Mientras, Rionatura, Mambuso, Bravoero, diferente de la circunstancia, el equipo gallego que ganó la semana pasada, como decíamos, 104-52, y ponía así, de esa forma fina, una mala racha de cuatro derrotas consecutivas. Arranca el partido de la primera posesión para el conjunto de Rionatura, Mambus. El Rafa López en ese lanzamiento, el balón que no entró, el rebote para Kindele, el nigeriano que a lo largo de la semana ha sufrido un proceso gripal y que no le ha permitido poder entrenar con normalidad, con Montaquit fue en la brada. Josh Meio, Meio jugando interior para Kindele. A Kindele a la media vuelta tenía Triguero delante. El lanzamiento que no fue bueno, pero hubo falta personal, la primera falta del partido. La falta cometida por Juan José Triguero. La falta del jugador de Gandía. Y que le va a dar al equipo de ese hombre, Hugo López, dos lanzamientos de tiro libre. Veamos a Hugo López al lado de su ayudante, Jesús Sala. Ahí está Kindele para el lanzamiento de tiro libre, convirtiendo el primero. Recordar y repasar quintetos. Montaquit fue en la brada, salió con Josh Meio. Junto a Javi Vega. Andy Panko. A Kindele. Ha fallado el segundo lanzamiento de tiro libre. Dorsal de un jugador que es Andrés Miso. Dorsal número 31 de Montaquit fue en la brada. Mientras, Rionatura, Bombuso, Braduino. Con Rafa Luf, Alberto Coracho, Pavel Pumperla. Maxi Kliber que anota esa canasta. Y Juan José Triguero. Sumando los dos primeros puntos del partido. El pívot alemán Maxi Kliber. Anotando esa primera canasta en juego para Rionatura. Bombuso, Braduino. Meio. Meio buscando el bloqueo directo de Javier Vega. Meio ahora emparejado con Maxi Kliber. Desde el intercambio. Miso buscándole uno contra uno. Corbacho, la entrada a canasta de Andrés Miso. Ganándole, ganándole en esa situación de uno contra uno. Alberto Corbacho. Rafa Luf recibiendo ese balón. Jugando y moviendo para Corbacho. Triple de Corbacho. Triple de Alberto Corbacho. Anotando su primer triple en su primer lanzamiento de larga distancia. El mejor triplista de la Liga Andesa. Recuperó Rafa Luf. En contraataque la canasta. Anotada ahí por Rafa Luf. También se acaba de ayudar en ese palmeo. Pumperla, en cualquier caso, 3-7. Recupera de nuevo. Río Natura, Mombuso, Bradoiro. Que se ha enchufado al partido. Y de qué manera ha arrancado del choque el equipo de Moncho Fernández. Con la confianza de la victoria de la última jornada. Pumperla penetrando el lanzamiento que no fue nada bueno. Y el balón al final acabó. Golpeando en un jugador de Montaquitfo en la brada. Así lo dicen los árbitros. Los colegiados que son Daniel Tierrafuelo, Francisco Araña y Juan José Martínez. Encargados de dirigir este encuentro. Vemos ahí la repetición de la jugada. Esa última fuera. Tripla de Corbacho. Balón que no entra el rebote. Al final Quindele. Se quedó con el balón. Ah, Quindele ya mismo. El mismo subiendo el balón. Atravesando la cancha. A pesar de su envergadura de 2-17. Viene el pivot nigeriano. Viso, juego de interés para Quindele. Se anticipa a Kliber. Para intentar robar el balón. Acabó perdiendo de nuevo. La gol de Montaquitfo en la brada. Volvió a perder la posesión Montaquitfo en la brada. El equipo de Hugo López. Y ahí acabó. Tuvemos en excepción repetida. Perdiendo el balón. Rafa Luz. Jugando, iniciando de nuevo. El conjunto gallego. Con Alberto Corbacho. Para Maxi Kliber abierto. Defendido por Javi Vega. Jugando de nuevo con el hispano-brasileño Rafa Luz. Para Corbacho. Tiro de 2 de Corbacho. Muy forzado. Balón que no entra el rebote ofensivo para Triguero. Segunda opción en ataque. Para Rionatura. Bambuso Brodoiro. Hasta Rafa Luz. Jugando con el jugador checo Pavel Pumperla. Otra vez para Rafa Luz. Entrando por el centro. Buena canasta de Rafa Luz. Entrando con decisión por el centro de Alfona. Y adquiere una primera ventaja con este 3-9 en el marcador. El conjunto de Moncho Fernández. Aquí en tele para Josh Meio. Meio quería jugar interior para Panko. Se anticipó bien Pavel Pumperla. Personal para frenar el contraataque de Andrés Miso. Muy buena defensa de Pavel Pumperla. Anticipándose para que no recibiera a Andy Panko. Un de Andy Panko que de momento, como se suele decir, no ha tocado bola. El mejor jugador de Montaquitzo en la brava. Andy Panko MVP del mes de febrero. Rafa Luz jugando para Klíber. Klíber balón abierto para Pavel Pumperla. Otra vez con Rafa Luz. Rafa Luz ahora ascendió por Alberto Díaz. Alberto Díaz que ha entrado el joven base malagueño. En lugar de Josh Meio. Ahí para dirigir a Amtaquitzo. La verdad que ha capturado ese rebote defensivo a Kindele. Corriendo ya Alberto Díaz. A la esquina para Javier Vega. La pedía dentro Panko. Miso se juega el triple. No entra el rebote para Javi Vega. Se le escapa la bola. Y de nuevo Montaquitzo en la brava. Que acabó desperdiciando esta posesión. Hugo López animando a su equipo. No le queda otra al técnico vallisoletano. H. Kleber. Juego para Alberto Corbacho. Corbacho en el movimiento para el tiro de dos. El balcón no entra. Rebote para Alberto Díaz. Corre. De nuevo el conjunto fue el labreño. Montaquit fue el labrada. Que ha ganado cinco partidos. En condición de local en este pabellón. Fernando Martín. Valoritoré para Quindele. A Quindele la media vuelta. Tiene Triguero delante. Le saca la falta personal. La segunda falta. De Juan José Triguero. Quindele haciendo daño en el juego interior. Encontrando un punto de debilidad. En la defensa de Río Natura. Momboso Obradoiro. Ha entrado Daniel Müller. En lugar de Triguero que se ha tenido que ir al banquillo. Con dos faltas personales. Hay que recordar que... Montaquit fue el labrado. Es antepenúltimo clasificado. Ha vuelto a recuperar la bola. Río Natura. Mombos. Mate de Maxi. Kliber en contraataque. Otro balón perdido. Penalizado. Castigado. Por Río Natura. Mombos. El mate de Maxi. Kliber tras recuperación de balón. Otro balón ahí. Que intentaba buscar a Andy Panko. Y otro balón cortado. Sobre la defensa de Andy Panko. Y la verdad es que... Moncho Fernández y su equipo están defendiendo muy bien esas situaciones. Cuando Montaquit fue labrada intenta buscar a Andy Panko. Están cortando esas jugadas. Y luego penalizando con otra canasta en contraataque. Vemos Maxi Kliber que sale con velocidad para culminar de forma extraordinaria. Es en contraataque. Cuatro balones perdidos ya. Los que acumulan el equipo de Montaquit fue labrada. Ya todo esto. Un día... De hoy importante. En ese duelo entre dos grandes amigos como son... Hugo López y Moncho Fernández. Los dos entrenadores que coincidieron durante tres años. En los barrios. Y donde desde entonces entablaron una grandísima amistad. Más que amigos, ¿no? Se puede decir. Esta semana hemos podido leer un reportaje. Sobre la amistad entre Hugo López y... Y Moncho Fernández en AFB.com. La bola ya en juego con Montaquit fue labrada dirigiendo las operaciones Alberto Díaz. Andi Panko que recibe. Primer balón diría yo que toca a Panko. Jugando para Quindela y Panko que se juega el triple. No entra. El lanzamiento triple de Panko. El rebote para Daniel Miller. Ya jugando con Rafa Luz. Iniciando el ataque... De... Obradoiro. Obradoiro que pasó por encima, ¿eh? La semana pasada en esa paliza histórica. Ante Uca Murcia. Volte a tener para Miller. Mirad que puede evitar que el gol se perdiera por línea de fondo. Recupera Alberto Díaz. Contraataque para Miso. Miso, Miso. Buscándole lo contrabando. Tiene Corbacho delante. Y falta personal de Corbacho. Personal la primera para Alberto Corbacho. Tercera falta que comete... Río Natura, Bombuso, Obradoiro. Alberto Corbacho. Que ya ha notado un triple en el día de hoy. En los últimos dos partidos de esta liga indesa, Corbacho había metido 12 triples. Un acierto del 50%. Alberto Corbacho, que con el triple ha notado en el día de hoy. Ya lleva 72 triples en esta liga indesa. Anotó los tiros libres. El madrileño Andrés Miso. Entra Steve Bart. En su lugar. Saca Rafa Luz. Tiene que ayudarle Maxi Kliber para poner el balón en juego. Hemos subido ya la mitad de este primer cuarto. Cuando Dominio Gallego, Alberto Díaz a punto de recuperar esa bola. Un trabajo ahí del pelirrojo base de Montaquicho en la brada. Pues ahí Rafa Luz. Javi Vega también puso la mano. Y luego la lucha de Alberto Díaz. Rafa Luz jugando para Maxi Kliber. El alemán con Rafa Luz la puerta atrás para Pavel Pumperlán. El mate de Pavel Pumperlán. La asistencia de Rafa Luz. Qué bien lo hizo Rionatura Bombuso. Abra doiro. Excelente esa puerta atrás. Por línea de fondo. 5 a 13. Y primera asistencia de Rafa Luz. Ya le quedan un solo 5 para convertirse en el jugador que más asistencias reparte la historia de Rionatura Bombus. Cuando anota Steve Bart. Este es el triple. Es el primer triple que anota Montaquicho en la brada. El triple de Steve Bart. 8 a 13. También un buen tirador Steve Bart. Nombre importante en el esquema de Hugo López. Con su lanzamiento exterior. Kliber. Kliber para Daniel Miller. Jueando por fuera. Recibe Maxi Kliber. Busca el uno contra uno. Problemas ahí para Kliber. A contratabla. Cayéndose con un poquito de fortuna. La canasta. El sexto punto de Maxi Kliber. Buena penetración de Alberto Díaz. Hubo falta antes. Buena acción ahí. De Alberto Díaz. La falta de Kliber. Precisamente. Cuarta falta de equipo. En Rionatura. Bombus Obradoiro. La falta ahí que sacó Alberto Díaz. A Maxi Kliber en ese desplazamiento lateral. Sacará desde el fondo Steve Bart. Intenta recibir Panko. Ahí recibe Pumper. La ha pegado a la defensa ahí a Andy Panko. Lo va a jugar Bart. Bart para Javi Vega. Vega busca el uno contra uno. Por el centro el capitán de Montaña. Montaquit fue en la brada. Cadasta de Javi Vega. Buena jugada de Javi Vega. Pues reacciona. 10 a 15. Reacciona Montaquit fue en la brada. Pepe Pofas en cancha. Para darle descanso a Raffaluz. Kliber. Fondo para Pumperla. Pumperla defendido por Panko. Balón abierto para Pepe Pofas. Pofas. Defendido por Alberto Díaz. Los dos formadores en las categorías inferiores de Unicaja. En la frente de Pepe Pofas. Agotándose el tiempo. Se quedó corto. No tocó ni aro. El pase para Akindele. Akindele quería jugar con Panko. El balón cae en la esquina para Javi Vega. Alberto Díaz no quiso tirar de tres. No quiso mirar aro. Alberto Díaz. Panko se juega el tiro. Dos más uno. ¡Qué canastón de Andy Panko! ¡Qué gran acción de Panko! Sacando en la falta personal a Pepe Pofas. Y además logrando su primera canasta. Ahí a la media vuelta. Casi sin ángulo. Dejando el brazo. Excelente. Andy Panko. Que anota sus dos primeros puntos. Falla el tiro libre adicional a Andy Panko. El rebote para Río Natura. Bombuso Bradoiro. Andy Panko. Que en el Palau firmó 21.5 rebotes. Para 25 de valoración. En la última jornada de la Liga Endesa. Pepe Pofas. Mando abierto para el triple de Maxi Kliber. Triple de Maxi Kliber. Anota el alemán que ya está en nueve puntos. Corre de nuevo Río Natura. Mombuso Bradoiro después de la pérdida del balón de Montaquichu en la barada. Falta personal de Alberto Díaz. A falta de Alberto Díaz sobre Pavel Pumperla. Pumperla muy activo. De nuevo hay cambios. Con este 12 a 18 en el marcador. Pepe Pofas va con el balón de juego. Ha entrado Nankivill en las filas de Río Natura. Mombuso Bradoiro. Es decir, que Keaton Nankivill había arrastrado problemas físicos a lo largo de la semana. Prácticamente en la fiesta de Nankivill. El balón que no entra. El rebote para Quindele. Es baja en Río Natura. Mombuso Bradoiro por culpa de un profesor gripal. Jesús Chagoyen. Que no va a estar en el partido de hoy. Alberto Díaz. Díaz no va a la acción porque ante su bufa. Falta personal de Daniel Miller sobre Quindele. Son tiros libres. Tadén monos ya. La primera de Daniel Miller. Ahí veiem la foto repetida. Con esa falta personal de Daniel Miller. Un Río Natura Mombuso Bradoiro que hay que destacar que le está costando ganar fuera de casa. Fuera del multiuso Fontes dosar. Solo ha sumado un triunfo fuera de casa. En la presente temporada. No sé si fue un triunfo sonado. Ganó en Babilona. En la pista del Fiat Juventud. 72 a 78. La única victoria del equipo gallego. Lejos del Fontes dosar. A Quindele que ha anotado uno de los dos tiros libres. Se va al banquillo. Entra Moussa Diagne. Lo ha dado por un desafertado. A Quindele. Que ha tenido cuatro lafaltos de un tiro libre. Y solo ha anotado la mitad. Dos en este caso. Pepe Pofas. Manda para Adam Basinski. También está en cancha. El jugador polaco a la interés para Daniel Miller. Hubo falta personal. Pues puede ser que sea de Alberto Díaz la falta. Sí. Puede ser falta del dos número cuatro. La segunda. Segunda falta que le va a caer a... Al base... Al base... De... Monta Kipfoy Labrada. A falta de Alberto Díaz. Sacará Daniel Miller. Un listo de en cancha ahí a Adam Basinski. Que jugó y firmó su mejor actuación. No, vale. Esa acción. Hay que volver a poner el balón en el juego. Basinski. Ahí el dorsal número 21. 28 de valoración. Con 24 puntos anotados. Su mejor actuación en la liga indesa esta temporada. En ese triunfo de la pasada jornada de Río Natura. Bombús. Esa histórica paliza. Ante Euka Murcia. Naki ve el alfamento triple que no entra. El rebote para Alberto Díaz. Corre. El conjunto local. El malagreo. Javi Vega. Javi Vega. A la media vuelta. Distribuye para Andy Panko. El tiro de Andy Panko es de dos. No entra el armamento de Panko. El rebote en manos de Pepe Pofas. Ya jugando. Naki ve lo capturará. Pumperla. Para Pepe Pofas. Pofas. Basinski. 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 El pase para Pavel Pumperla. No vale la acción porque antes hubo pasos. Estábamos a Díaz y llegando a la ayuda. Pero antes cometió pasos. Pavel Pumperla. Ahí acabó perdiendo esa acción. Tampoco ha podido entrenar al fin por fin con el equipo de López. Mello. Mello. Juego para Díaz y otra vez para Mello. Mello. Distribuyendo para Svetkovic. Hubo falta personal. Daniel Miller. La falta de Daniel Miller. Es la segunda. Están siguiendo a ser tiros libres. ¿No? Estaba ya en bonus. Hoy ya feo algunos minutos. La jugada repitida. Tropezando a Panko. Ahí Daniel Miller. Y Andy Panko que se va a ir a Daniel Tiro Libre. Comenta un Panko con solo dos puntos en su cuenta particular. Para un jugador. Vuelve a mayor desde la línea de personal. Andy Panko. Cero de dos en tiros libres para Panko en el día de hoy. Panko que es el máximo notador de la liga en BESA. El jugador más valorado también de la liga. MVP del mes de diciembre. También del mes de febrero. Está haciendo un temporador Andy Panko. Ahora nota el segundo notador de tiro libre. Para poner este 14-18. Corbacho tiene hasta tres partidos. Pero todavía tiene mucha tela que cortar. Tiene muchas opciones. Y mucho que decir todavía Río Natura, Monbus. En estas jornadas que faltan. Aquí viene el Jonda para Pepe Bofas. Bofas. Ahora Corbacho, triple A. Corbacho. Vaya triplazo. Que acaba de meter Alberto Corbacho. Saliendo de bloqueo. Al límite del primer cuarto. Anota su segundo triple. Alberto Corbacho. Sin desafiar el lanzamiento. Pues se va a poner en marcha el segundo periodo. En el Fernando Martínez. El partido que ofrece en exclusiva. Ahora en Charena. En esta jornada número 25. Que ha arrancado en esta tarde de sábado. Y que recuerdan a las 8. Tiene continuidad con otro partido. Desde Badalona. El olímpico de Badalona. Es de duelo entre Fiat Juventud. Y Moraván Andorra. Un partido que también van a poder seguir. Por una Charena. Con la retransmisión de nuestro compañero. Matías Castañón. En este part. Part. Jugando dentro para Panko. Panko quería distribuir para Svetkovic. Que refiere a falta personal. Buen corte central ahí de Branko Svetkovic. Va a tener dos tiros libres. La cola personal. Le sacó la falta Alberto Corbacho. La segunda de Corbacho. Y tiros libres para Branko Svetkovic. Montaquich fue el laboral que salió con Meio. Steve Bart. Svetkovic. Panko y Musa Diagne. En el quinteto. Cuando los tiros libres. Está fallando muchísimos tiros libres. Montaquich fue el laboral. Ahora acaba de fallar Svetkovic. Svetkovic el primero. Va para el segundo. También lo falla Svetkovic. Pues la conjura que hicieron esta semana. Javi Vega y... Dani Pérez. Se conjura... Ante las meigas gallegas. Yo creo que tenía que haber incluido también el afierto desde el tiro libre. Ahora un rey de la natura de Mombús Obradoiro que ha ganado en sus últimas tres visitas a este pabellón Fernando Martín. Ahora ha perdido la bola. Adam Basinski acabó perdiendo el balón. El rey de la natura de Mombús que ha salido en este segundo periodo con Rafa Luz. Alberto Corbacho, Adam Basinski. Keiton Nankivill y Daniel Miller. Mello jugando. El base de Indiana. Fue un buen partido ante el Barça. Triple de Mello. No entra. El rebote para Panko. Falla Andy Panko. Vuelve a fallar. Diagne Panko. También falla Panko desde ahí. Diagne. Pues ha tenido cuatro opciones Andy Panko para anotar. Hoy no es el día de Panko. Falta personal de Mello sobre Basinski. Reyebera falta de... Just Mello. En esa última jugaba. Fue terrorífica, ¿eh? En el sentido de que tuvo ahí opción, rebote ofensivo otra vez, opción. Y falló debajo del aro de forma inusual Andy Panko. Va a poner el balón en el juego. Hay un problema con el cronómetro de posesión. Están intentando funcionar ahí. Y se va a poder de nuevo poner el partido en marcha. 18 segundos de ataque para el conjunto visitante. Ahí recibe Rafa Luf. Luf jugando abierto para Corbacho. Triple A y Corbacho. Falta personal de Bart. Salió Corbacho con la idea de tirar de tres. Y Bart muy pegado a su defensa. Le hizo falta. Se arrojó. Arma el brazo rápido ahí Corbacho para tirar. Corbacho que tiene tres nocentes de tiro libre. Anota el primero. Corbacho que en esta temporada solo ha fallado tres tiros libres en lo que llevamos de Liga Endesa. Estaban 45 de 48 en tiros libres. Alberto Corbacho. Sigue habiendo un problema con el reloj de posesión. Están ya los árbitros ahí hablando con la mesa de anotadores. Ante ese problema con el reloj de posesión. Daniel de Rafa, el árbitro principal. Corbacho le queda un tiro libre. El tercero tiro libre de Alberto Corbacho. Ya está ya en nueve puntos. Entra Daniel Clark. Descanso para Panko. Mello. Mello subiendo el balón. Sigue Mello en el balón. Fonda para Daniel Clark. Clark recibe Svetkovic. Svetkovic para Bart. Tuvo falta personal de Rafa Luz. La primera falta del hispano-brasileño Rafa Luz. Rafa Luz con sus cuatro puntos. Ya repartió su asistencia. Esta cinco asistencias de convertirse. En el jugador que más asistencia reparte en la historia de Río Natura. Momboso Obrador en la Liga Andesia. Tripla de Steve va saliendo de bloqueo. El segundo triple de Steve Bart. Anotando. Tras bloqueo. Buen movimiento. Y el triple de Steve Bart. Ya está en seis puntos Bart. Nankiewicz va para Corbacho. Corbacho con Brzezinski. Este para Daniel Miller. Miller poste bajo. Fue al uno contra uno. Tenía Musadía leía delante. Falló Miller. Rebote de Nankiewicz. Falta de Musadía. Ñe. Primera de Díaz Ñe. Va a tener tiros libres. Río Natura. Momboso Obrador. El equipo de ese hombre. Moncho Fernández. Vamos ahí el movimiento de Daniel Miller y Nankiewicz. Como se hizo con el rebote. Rebote Triguero. Recuerden Triguero sacando dos faltas. Nankiewicz fallando desde el tiro libre. Es el primer acento de tiro libre que falla. Río Natura. Momboso Obrador. Y solo yo desde la línea de personal. Con esos tres tiros libres de Corbacho. Anota el segundo. Keito Nankiewicz. Y ya está atacando. Monta Kitfuel la brada. Daniel Miller. Banda para Steve Bart. Bart que lleva dos triples. Bart. Balón abierto para Daniel Miller. Vuelve a jugar con Bart. Bart por el centro. Tenta superar a Basinski. A la esquina. Triple de Daniel Miller. De Daniel Clark adentro. Triple de Daniel Clark. Anotando Daniel Clark. En su primera presencia en el partido. Su primer lanzamiento. Buen triple de Clark. Corbacho. Triple de Corbacho. No entra el rebote. Svetkovic. Corre. Branko Svetkovic por el centro. Ahí se va a frenar. Iniciando ya con Josh Mayo. El basa que hoy juega su cuarto partido. Con Monta Kitfuel la brada. Svetkovic. Triple Svetkovic. Es de dos. Es de dos la canasta de Branko Svetkovic. 22-25. García de 5 a 1. Para el equipo de Hugo López. Basinski. Triple de Basinski. No entra. Rebote Musa Diagne. Corre. Fue en la brada. Es Steve Bart. Frena para el triple. No entra. Musa Diagne. Cargado el rebote. Al final. Balón para. Creo que la bola es para Monta Kitfuel la brada. Dijen los árbitros que no. En esa última jugada. Balón para Rionatura. Bambuso para Doiro. La jugada repetida. El triple de Steve Bart. Ahí la lucha. Por el rebote. No lo hemos visto bien. Basinski. Hablando con Moncho Fernández. Pero falta. De Svetkovic. Además que ha llevado un golpe. Falta personal del serbio. La primera para el ex jugador de Scabolini y de Pesaro. Entre muchos otros equipos. Esa hay la acción. Esa falta de. Branko Svetkovic. Horta falta de Monta Kitfuel la brada. Branko Svetkovic. Y de nuevo para regresar a la pista. Lanky Bill. Se va el banquillo. El conjunto gallego. El equipo de Santiago de Compostela. Cliver. Y ha vuelto también a la cancha. Rafa Luz. Posteando a Mello. Y Rafa Luz insistiendo. Rafa Luz a la media vuelta. El pase para Triguero. Personal. De Svetkovic. Lo hizo muy bien Rafa Luz. Poniéndole ese balón ahí a Triguero. Triguero. Es la falta. Muy bien. Llegando la guilluda. Musa Diagne. La falta es la segunda de Branko Svetkovic. Y tiros libres para Juan José Triguero. Fallando. Desde el 4'60. Ahí Triguero. Ahí el primer efecto de tiro libre. Va para el segundo. El segundo sí que lo convierte. Juan José Triguero. Sube el balón. Monta Kitfuel la brada. Dani Clark mano a mano para Svetkovic. Piso, pisó, pisó la línea de medio de campo. Campo atrás. De Monta Kitfuel la brada. 5 de 11 en tiros libres. Monta Kitfuel la brada. Que ha fallado 6 las fotos de tiro libre. Y ha perdido ya después de esta. 6 balones. Luego falta. Ahora de Clark. Personal de Daniel Clark. Tiros libres. Vamos ahí a Steve Bart. Iban a tener dos tiros libres Maxi Kluber. Después de la falta personal de Daniel Clark. Kluber dentro. 22-27. Después de que Kluber anotando desde el tiro libre. 10 puntos. Ya para el alemán. Va para el segundo. Uno de los jugadores sin duda. Se puede denominar revelación de la temporada en la liga endesa. A nivel de fichaje. Uno de los fichajes que mayor rendimiento ha dado. Maxi Kluber. Steve Bart. Jugando para Svetkovic. Este de nuevo con Bart. Bart para Daniel Clark. Clark jugando para Svetkovic. 2 más 1. La personal de Vazinski. La canasta de Branko Svetkovic. Ahí la jugada remetida. El corte de otra vez. Con ventaja. Ganando ahí la partida. Adam Vazinski. Y va para el tiro libre. Adicional Branko Svetkovic. Este alero alto. De Montaquit. Fuenlabrada. Ahora sí convierte desde la línea de personal. 6 de 12 en tiros libres para Fuenlabrada. Y de nuevo vuelve a Kindele. Recordar a Kindele a lo largo de la semana con problemas. Tuvo un problema, un profecio gripal. No le permitió entrenar algunos días. Punt per la. El Fie Bart. Juguando para Rafa Luz. Rafa Luz para Kluber. Kluber pone el fento. Falta personal. Se lleva la falta... ¿Por qué le falta más el daño de Kindele? De Daniel Clark. La falta fue de Daniel Clark. Es la primera de Clark. La de antes sin balón. También sobre Kluber. Fue la de falta de Steve Bart. Y tiros libres para... El señor Maxi Kluber, que anota el primero. Y también mete el segundo. Pues... Kluber, que está ya en 13 puntos. Siendo el máximo anotador del partido. Svetkovic. Banda para Daniel Clark. Fide Steve Bart. Bart juega ese triple. No entra. El rebote lo tocó Rafa Luz. Balón para... Monta Kit fue en la brada. Con 14 segundos de posición. Estamos justo consumidos. En mitad de este segundo periodo. Hemos consumido ya cinco minutos de segundo cuarto. Nos restan cinco para llegar al descanso. Bart con el balón. Defiende Pavel Pumperla. Bloqueo directo al Quintele. Bart por el centro. Sigue Bart. El balón dio en el pie. Balón que dio en el pie de un jugador de Río Natura. Bambuso Bradero. Es la de la jugada repetida. Fue en el pie de Maxi Kluber. Una devolución para el equipo de Hugo López. Saca a Mello. Me defiende finalmente Bart. Manos de Clark. Lo trae para Mello. Mello intentando atacar la defensa de Pazinski. Siki Mello. Mello. Balón abierto para Bart. Cinco segundos de ataque. Bart que tiene que jugarse un triple. ¡De muy lejos! ¡Qué triplazo acaba de meter Steve Bart! Al límite de la posesión increíble triple. De ocho metros, eh. La ha clavado Steve Bart. ¡Qué triplazo! El tercero que anota. El jugador norteamericano. Pumperla. Pazinski. Triple Pazinski no entra. El rebote para Kindele. 28-30. El marcador del Fernando Martín. Lo vivimos en exclusiva. Atracción a Mello. A la esquina para Svetkovic de tres. No entra Daniel Clark al rebote. Balón para Rafa Luz. Corre Río Natura. Vamos a un oído. Se frena ya Rafa Luz. De nuevo ataque estático. Luz. Luz jugando para Maxi Kliber. Kliber con Luz. Buscando el movimiento. Bazinski. Para el tiro es de dos. Canasta de dos. Estaba pisando. Primera canasta para el polaco Adam Basinski. Mello. Intenso momento el partido del Fernando Martín. Mello jugando para Svetkovic. En este con a Kindele. A Kindele para Daniel Clark. ¡Qué tapón de Kliber! ¡Qué tapón de Maxi Kliber! Cuando Daniel Clark lo tenía absolutamente todo de cara. Ahora solo Pumper la mate. De Pavel Pumper la asistencia de Rafa Luz. Pues en cadena buenas acciones. Río Natura, Bombuso, Bradoiro. Pero tapón de Kliber. Asistencia de Rafa Luz. Y mata de Pumperla. De nuevo seis arriba para el equipo de Gallego. Mello. Falta personal de Rafa Luz. Segunda de Rafa Luz. Cuarta de equipo. En Río Natura, Bombuso, Bradoiro. Ahí Mello. Escándalo uno contra uno. Este base. Pues de nuevo se va a poner. El partido en marcha. Con este marcado de 28 a 34. Ahora Río Natura, Bombuso, Bradoiro. Con esos dos tiros libres. De Joss Mello. De Joss Mello. Anotando el primero Mello. Sumando el primero en el frente de tiro libre. Joss Mello. Se va a parar el segundo. El primer punto de Mello en el partido de hoy. También lo convierte. A cuatro. Montaquit fue en la verdad. Tres minutos para llegar al descanso. Pepe Pofas. Con el balón. Pofas. Disblando. Jugando para Pazinski. Este con... Pavel Pumperla. Penetra Pumperla. Con fuerza. Canasta de Pavel Pumperla. Tiene unas piernas. Tiene una fuerza. El jugador checo. Acción rápida de Montaquit. Se frena. Javi Vega. Venga. Defendió por Triguero. Bacinski a punto de recuperar la bola. Bacinski que recuperó el balón. Recuperación de Banderriona. Tira Bommus. Pofas. Jugada para Kliber. Axi Kliber con Adán Bacinski. Bacinski. Aquí el juego uno contra uno. Balón abierto. Final para Pofas. Y lo pensó el polaco. Vuelve a recibir. Bacinski. Finta desde el triple. Al final se le juega de dos. No. Rebota para Panko. Meio. Quiere correr. Meio. Meio por el centro. El drible para Kindele. Piso la línea de fondo a Kindele. Estaba fuera de la pista Kindele. Estaba fuera de la pista. Yalela Kindele. Yalela Kindele. El pase medio driblando bien a Pofas. Y luego ahí. Vio el pase perfecto. Pero claramente. Piso ahí. Con la zapatilla. Piso esa línea de fondo. Se salió de la pista a Kindele. Pofas. Cliver. Tripla de Maxi. Cliver. No. Rebote. Panko luchaba el rebote. Falta de Nankivill. Y la lucha de Panko. Por el rebote. Y le va a permitir tener dos mafrentos de tiro libre. A Andy Panko. Espero que le sacara la falta personal. A Keaton Nankivill. La primera de Nankivill. Para un Panko. Que está con tres puntos. Cuatro rebotes. Tres de valoración. Anotando. Andy Panko. Porque lógicamente está hoy. Lejos de sus medias habituales. De sus medias habituales. Falló el segundo lanzamiento de tiro libre. No está fino. Panko. En el día de hoy. Sí, este va a ser muy lejos. De sus 18 de valoración de media. Y de sus 19 puntos de media por partido. Nankivill a punto de perder. Riona Trombos. Nankivill para Pofas. El triple de Pofas no entra. El rebote para Andy Panko. Jugando con Steve Bart. No, es Mayo. Perdón. Es Josh Mayo el que juega. Aparte está descansando. Mayo. Mayo para Vega. Venga para Kindele. Mayo para el triple. No. El balón muy arriba. Lo de todo salvar es Betkovic. Al final lo salvó dándole el balón en el cuerpo de Basinski. Buena lucha ahí de Branko a Svetkovic. Ahora sí que vuelve Bart. Se sienta Svetkovic. Y vuelve Steve Bart que estaba en la zona de cambio. Para entrar en pista. Vamos ahí. Esa lucha ahí por el rebote en esa última jugada. Nello. Nello juntando para Panko. Panko intenta superar a Pumperla. Panko. Tito de dos. No. El mismo captura el rebote. Panko. Al final acabó entrando. Canasta de Andy. Panko. Que le está costando un horror en el día de hoy a notar. Sexto punto de Panko. 33-36. A ver Pumperla. Pumperla. Acá anda Panko. Balón entre para Kliber. Hubo falta personal de Akindele. La primera de Akindele. Primera falta de... No sé si fue Akindele o Maio el que puso finalmente la mano. En el que cayó la falta. Quizás puede ser la falta de Meio. Kliber, eh. Kliber está siendo... El hombre más importante de Rionatura. Me puso a Bradoiro. Yo diría también junto a Pau del Pumperla. Está haciendo un muy buen partido. Tanto en ataque como en defensa. Anota los dos. Maxi Kliber que lleva 15 puntos. De los 38. Que ha sumado el equipo gallego. Barth. Barth por el centro. Perdió la bola. Recuperó Pau del Pumperla. Pumperla. Ante la presión de Paria jugando a Bola. Pofas. Este subió el balón. Con calma Pepe Pofas. 20 segundos. Basinski. Con Kliber. Kliber tiene a... Aquí del delante de Maxi Kliber. El tiro de dos. Canasta de Maxi Kliber. Senta final el pivot alemán. 17 puntos. Para Maxi Kliber. Que sin duda está siendo... El jugador más resolutivo en ataque de Rionatura. Bombuso Bradoiro. En imagen también. Siendo los hombres destacados. Barth recibe. Juega para Mello. Mello. A un lado. Svetkovic. Penetración de Svetkovic. El alfamento que se ha quedado corto. Corre Rionatura Bombus. Basinski. El tiro. Muy forzado al límite. Adam Basinski que no entró. Y se acaba. La primera mitad del Fernando Martín. Está ganando. Rionatura Bombuso Bradoiro por 7 puntos. 33 a 40 con un Maxi Kliber. Destacando con 17 puntos y 21 de valoración. También 13 de valoración para Pumperla. Y mientras en Fuenlabrada. Montaquit Fuenlabrada. Pues Panko sin brillar. 6 puntos. 6 rebotes. 7 de valoración. Y a nivel de notación esos 9 puntos de Steph Barth. Siendo los hombres más destacados en el cuadro local. Pues arrancaría el tercer cuarto. En el pabellón Fernando Martín. Con un Rionatura Bombuso Bradoiro. Creo que va a poner el balón fuego. Y que sale con Rafa Luz, Pavel Puerla, Alberto Corbacho, Juanjo Triguero y Maxi Kliber en el quinteto inicial. Ahí está Rafa Luz. Rafa Luz que ahora mismo iguala a Andrés Rodríguez. Con 300 nuevas asistencias como mejor pasador de la historia de Obradoiro. Está a una asistencia de convertirse en el mejor de la historia. Recuperada bola a Kindele para Fuenlabrada. Jugando Alberto Díaz, Steve Barth. Olandy Panko, Javi Vega y Jalela Kindele. Es el quinteto del equipo de Hugo López. A Kindele, poste bajo. Juega para el triple de Alberto Díaz. Triple de Alberto Díaz. Arranca con fuerza. El tercer periodo. Monta Kidd fue en la balada con ese triple anotado por Alberto Díaz. Rafa Luz defendido por el malagueño. Rafa Luz también jugador formado en unicaja. Igual que Alberto Díaz y Pepe Pofas. Maxi Kliber queriendo el balón para Pumperla. Fuera de tiempo. Perdió la posición. No fue un buen ataque. Derriba Natura, Bombuso, Abra Doiro. Pero mal ataque en el equipo de Moncho Fernández. Steve Barth preparado para poner el balón en juego. Hugo López. Con ese rostro reflexivo, serio, en la banda. Hoy enfrentándose a uno de sus grandes amigos dentro del mundo del baloncesto. Hugo López y Moncho Fernández. Hugo López fue ayudante durante tres temporadas en los barrios de Moncho Fernández. Buena canasta de Javi Vega en ese lanzamiento de media distancia. Anotando el capitán de Fuenlabrada. Ahora falta Alberto Díaz presionando. Como metiendo su tercera falta personal. Alberto Díaz. Se falta sobre Rafa Luz. Precisamente el hispano-brasileño poniendo el balón en juego. Clive. Clive para Corbacho. Corbacho. Sigue Alberto Corbacho. Fue en ese espacio que quería lanzar. Penetra Corbacho. Tiro de dos. Balón que no entra. El rebote para Pumperla. A la esquina. Corbacho al triple. ¡Dentro! Triple de Alberto Corbacho. Tercer triple ya de Corbacho. Steve Bart. La respuesta de Bart. Tiro de dos. Canasta de Steve Bart. Anotando rápido Steve Bart. Respondiendo el triple anterior de Alberto Corbacho. Son dos grandes tiradores. Tanto Bart como Corbacho. Penetra Rafa Luz. Balón atrás. Corbacho al triple. Pleno entra el rebote largo para Clive. Clive jugando con Rafa Luz. El balón que le dio en el cuerpo de Rafa Luz. Y balón perdido. Pedía calma Rafa Luz en ese último ataque. Y acabó perdiendo la bola. Rionatura, Bambuso, Obradoiro. Es el partido que se anima en este tercer periodo. Con buena salida. Del conjunto madrileño. Arcel de 7 a 3. Para arrancar este tercer cuarto. Javi Vega al triple. ¡Dentro! Triple de Javi Vega. Empata el partido. Montaquit fue en la brada. Javi Vega ya en 9 puntos. Con ese triple. Hay que recordar que en la estadística oficial cambiaron una canasta de Panko por un palmeo de Javi Vega. Saca a Rafa Luz. El mismo va a refirme para iniciar el ataque. Define Corbacho. Corbacho juega de nuevo con Rafa Luz. Otra vez para Corbacho. Este para Pau. El Pumperla. El checo tiene delante Andy Panko. Juega para Rafa Luz. Le defiende ahí pegadito a la marca. Alberto Díez el triple. Corbacho que no entra. Había hecho el movimiento de Río Natura Bombús para buscar un triple librado de Alberto Corbacho. Steve Barth. Barth. Cuando con Alberto Díaz perdió la bola. Recupera Maxi Kliber. Va a matarla en contraataque. Recuperación de balón del alemán. Y en contraataque Maxi Kliber que no perdona. Machacando ahí el aro. Y ahora capturando el rebote. Maxi Kliber 19 puntos. El fiel de Corbacho. Triple de Corbacho. Triple de Alberto Corbacho. Asistencia de Rafa Luz. Asistencia además histórica. Con esa asistencia Rafa Luz se convierte en el jugador que más asistencias ha repartido en la historia. De Río Natura. Mompuso Bradoiro. El triple de Corbacho importante. Y la asistencia de Rafa Luz. Que también pasa a la historia. Pues ha reaccionado el equipo de Moncho Fernández. De la mano de Maxi Kliber. Y también de Alberto Corbacho. El empuje en este tercer cuarto de Montaquitzo en la horada. Historia de Río Natura. Mompuso Bradoiro. Con 310 asistencias repartidas. Rafa Luz convirtiéndose en el jugador que más asistencias reparte en la historia de la Liga Indes en el equipo gallego. Steve Bart. Bart sin bote. La defiende Corbacho. Valor de poste bajo para Panko. Panko se quiere revolver. No vale la acción porque hay pasos de Andy Panko que hoy no tiene el día. Pues de nuevo a Andy Panko. Que va a romper más de un supermanager, más de un jugones. Con su baja valoración en el día de hoy. Tras los pasos de Andy Panko. Ya atacando Pumperla. Falta de Panko. Está Andy Panko desconocido en el partido de hoy. Acción anterior. Balón perdido hoy en esta jugada. Primera falta personal para el de Harrisburg. Sacará desde el fondo Río Natura. Mombuso Bradoiro. Tenemos de nuevo Panko ahí enganchado. Ahí a... Abrazado ahí a... A Pumperla. Triple R. Faluz que no entra. Rebote Javi Vega. Jugando Alberto Díaz. La verdad es que Pumperla le está haciendo una defensa a Panko extraordinaria. Alberto Díaz se quedó sin bote. Juega para Kindel Estecombar. Perdió la bola. Cuanta que hizo en la brada. Corre Corbacho. Corbacho. Tuvo la falta de Javi Vega. Tuvo que hacer la falta obligatoriamente ahí Javi Vega. Para parar esa transición rápida, ese contraataque. La primera falta... Para el capitán de Montaquit fue en la brada. Vuelve Svetkovic. No... Presencia para Branco Svetkovic. En el conjunto fue un labreño. Un descanso para Bart. Pumperla. Valor abierto. Maxi Kliber al triple. ¿Cómo está Maxi Kliber en el día de hoy? ¡Qué partidazo está haciendo el alemán! 22 puntos. 30 de valoración para Maxi Kliber. Javi Vega. Vega se quedó sin bote. Quería jugar con Panko. Ahí recibe Panko. Ahora defiende el triguero. Panko al tiro de dos. No. Falló Panko. El rebote. Finalmente para Rionatura. Bombuso Bradoiro. Ese balón que se perdió ahí por línea de fondo. Y balón para el equipo gallego. Para el equipo de siempre. Moncho Fernández. Panko. Que gana por ocho. Kliber. Kliber defendió por Javi Vega. Juega con Pumperla. Corbacho. El tiro de Corbacho. Canasta de dos. De Alberto Corbacho. Ventaja máxima. Ventaja. De 10 puntos para Rionatura. De 10 puntos para Rionatura. Bombuso Bradoiro. Como le ha devuelto el parcial. Ahora de 0-8. Tras ese tiempo muerto. Panko. Para Alberto Díaz. Triple. Va a dar el triple. Hubo falta en el rebote. Triple de Alberto Díaz. La cadasta. De Alberto Díaz. Hubo falta de Triguero. En el rebote. Vamos a jugar repetida. Sí, Triguero. Hay un empujón sobre a Quindele. Cayó la tercera. Triguero. Y va a tener posesión. Triguero que lleva el banquillo con tres faltas. Posesión ahí. Para Motokizu en la verdad. Sacar el medio desde fondo. Mello. Mello pensando si hay dónde poner el balón. Balón dentro para Panko. Panko a la media vuelta. Jugado para Quindele. A Quindele va a tener que entrar. Intenta levantar el balón. Ante la defensa de Miller. Recuperó Rionatura. Bombuso Bradoiro. Se hizo con esa posesión. Corbacho. Corbacho y Kliber. Bajo la defensa de Pumperla. Y la dirección de Ralfa Luf. Están siendo claves. Vaya triple de Corbacho. No entra. El rebote para Ralfa Luf. Balón abierto. Pumperla. A Maxi Kliber triple. ¡Bienvenidos al festival del señor Maxi Kliber! 25 puntazos para el alemán. ¡Qué festival el de Maxi Kliber en el día de hoy! Mello. Mello. Mello tiene delante a Ralfa Luf. Juega con la Quindele. Quindele quería jugar dentro. Panko recuperó. Pumperla que está haciendo un partidazo en defensa. Está Pavel Pumperla anulando a Andy Panko. Tengo falta sobre Pumperla cuando se escapaba el checo en contraataque. La falta de Mello. La tercera falta de Joss Mello. Y qué partidazo está haciendo Pumperla en defensa. Ha entrado Pepe Pofas. En lugar de Ralfa Luf. Descansa ahí para el hispano-brasileño. Pofas. Pumperla. Pumperla. Ha entrado Ronald Schmitz. Primeros minutos para Schmitz. Daniel Miller. Hay que hacer con el balonjón para Pepe Pofas. Pofas intenta penetrar. Intentando superar ahí a Quindele. Creo que tuvo miedo. Ahí Pepe Pofas ante la intimidación de Quindele. Svetkovic. Ahora abierto para Quindele. El pase para Mello. Inicia el ataque con 15 segundos. Monta Kitfuen labrada. Svetkovic triple. ¡Dentro! Triple de Branco Svetkovic. Anotando ahí a Svetkovic. Es el lanzamiento triple. Para Kluber. Kluber. Para Korbacho. Triple de Alberto Korbacho. 20 puntos, Korbacho. Korbacho y Maxi Kluber. Que están siendo un auténtico martirio para Monta Kitfuen labrada. Recupera Pavel Pumperla. Corre Pumperla. Sigue Pumperla. Dos más uno. De Pavel Pumperla. Sacando la falta personal a Roland Schmitz. Y Pumperla. Que también está haciendo un muy buen partido. Buen partido también de Pavel Pumperla. Que va a tener tiro libre adicional. El jugador de la República Checa. Está jugando un partido muy físico. En el día de hoy. Y está demostrando mucho poderío hoy Pumperla. Se va al banquillo. Entra Baczynski. Pues gana por trece. Río Natura, Mombuso, Obradoiro. Máxima diferencia para el equipo gallego. Con Maxi Kluber, Alberto Korbacho. Y para el Pumperla. Como hombres más destacados. Panko. Ahora Alberto Bramayo. Pase extra para el triple. Svetkovic. No. El rebote a Daniel Miller. Corre Pepe Pofas. Va a frenar. Va a iniciar el ataque estático. Fingo contra Fingo. Corbacho. Fibre Pazzynski. Pazzynski. Falta personal de Rons y Smiths. Smiths cometiendo su segunda falta. Son tiros libres. Para Pazzynski. Hugo López. Obrado con Mello. Monta Kitzfeld, la brava. Con problemas. Para defender ahí a Kluber y a Corbacho. Y luego un ataque. Que le está costando un horror. Al conjunto Fulobreño encontrar buenas situaciones. Pazzynski anotando desde el tiro libre. Sumando desde el 4'60 el polaco Adam Pazzynski. A de nuevo Pazzynski. Y también anota desde el tiro libre. 4 puntos para Pazzynski. Y 15 de ventaja. Para Rionatura. Mello. 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 Mello jugando para Smiths. El letón. Palón dentro. Para Diagne. Falta personal de Pepe Pofas. La falta es de Pepe Pofas. Es la segunda. Segunda del base malagueño. Ahí en ese duelo. Con Musa Diagne. Lógicamente Diagne con mayor potencia. Sobre Pepe Pofas. Saca Monta Kitzfeld, la brava. Prefierce Diagne. Cuando para Mello. Mello. Sale Miller a su paso. Recibe Svetkovic para el tiro de dos. Canasta de Svetkovic. Buena canasta. De Branko Svetkovic. Buen movimiento de Svetkovic que ya está en 10 puntos. Aún se lleva Steve Bart. 9 Javi Vega. Suntos destacados. En Montaquet fue la hora de hoy. Ni a Kindele ni Panko. Baczynski. Por el centro. Pase para Miller. Tapón de Diagne. Pero antes hubo falta. Se enfala Musa Diagne. Porque le señalan un falta personal. Vamos a ver la acción repetida. Y Baczynski penetra. El balón doblado de para Miller. Iban al tapón ahí Smiths. Y Diagne. Y señalan un falta a los colegiados. Daniel Miller a los tiros libres. Fijando el primero. Falla Daniel Miller. Va para el segundo. Daniel Miller. Río en altura. Bambuso Broudero que tiene el partido. Novento bajo control. Anota el segundo tiro libre. Daniel Miller. Recuerdan de una máxima ventaja. De 15 puntos. Doble Pumperla también. Tenía un pequeño momento de descanso. Doble Pumperla. Sube la bola a Meio. Unido por Pepe Pofas. Meio. Se diga que eso es Meio. Ahora que libera su paso. Meio con mucho bote. Svetkovic triple. No entra al rebote. Miller. Pues pocas ideas en ataque. Poco fluido. El ataque de Montaquitzo en la balada. Maxi Kleber. 35 segundos para el final del tercer cuarto. Falta personal. No sé si es de Svetkovic. O de Diagne. No lo vimos bien. Hugo López que habla con Meio. Está claro que no... Que no está dirigiéndome en Meio. Vamos a ir a falta. Vamos a Diagne. Covertiendo la falta. Y fallando Baczynski desde el tiro libre. Svetkovic le cayó a la tercera en la jugada anterior. Y ahora aquí le ha caído la falta personal a Diagne. Ahora nota Baczynski. El segundo tiro libre. Para el jugador polaco. De nuevo los 15 de ventaja máxima. Para Río Natura. Vamos a Brodillo. 24 segundos. Para el final del tercer cuarto. Meio. Meio. Meio que insiste. Meio con el balón. Sigue Meio. Y él mismo. Cuando Brasbeth que ves tres segundos en zona. Pues... Yos Meio. Que... No está dirigiendo bien los ataques de Monta Kitzu en la brada. Vuelve Alberto Díaz. O cambie, cambie a Meio. Hugo López. Y Pojas que tiene 10 segundos. Jugando con Baczynski. 8. Pumperla penetrando. El reverso de Padel. Pumperla finta el tiro de 2. No entra el rebote. Panko. Y se acaba el tercer cuarto. Y Maxi Kluber. Y Alberto Corbacho que sin duda están siendo fundamentales. Un Corbacho con 5 de 10 en triples. Y un Maxi Kluber con 3 de 4 en triples. Luego destacará Pumperla. Todo terreno en el día de hoy Padel Pumperla. 9 puntos. 2 rebotes. 6 asistencias. 5 recuperaciones. 6 faltas recibidas. Padel Pumperla. El hombre que acaba de cometer su primera falta en el partido. Estaba en 25 de valoración Pumperla. Y ahora que ha cometido su primera falta en esa sobre Steve Bart. Alberto Díaz junto a Steve Bart. Franco Svetkovic. Daniel Clark. Y Musa Diagné. El quinteto de Montaquit fue en la brada. Triple de Steve Bart. Triple de Steve Bart para Montaquit fue en la brada. Anota Steve Bart. Es de su cuarto triple también de Bart. 14 puntos para Steve Bart. Máximo en la brada. De Montaquit fue en la brada. Pumperla. Falta para Pazzynski. Pazzynski. El reverso. Se encontraba a Diagné. Való para Daniel Miller. Tapón de Diagné. Daniel Miller en segunda opción. No. El rebote para Daniel Clark. Corre con Steve Bart. Bart se frena. No va a la acción porque antes hubo personal de Pumperla. Segunda. Segunda para... El jugador de la República Checa. Pavel Pumperla. El jugador nacido en Zabrev. Y que cumple su tercera temporada en las filas del Río Natura. Bambuso Bradoiro. Steve Bart. Bart por el centro. No se juega el tiro de dos. No. Al hierro corto. Enlazamiento de rebote. Pepe Pufas. Es el más pequeño que se hizo con el rebote. Pepe Pufas. Jugando. Baczynski. Ahí recibiendo el dorsal número 21. Balón abierto para Nankivill. Nankivill con Daniel Miller. Tiro de dos de Daniel Miller. Corto. Rebote Moussadi Añé. Venga con Alberto Díaz. Falta de Pufas. Tercera falta en este último periodo. De Río Natura. Bambuso Bradoiro. La falta de Pepe Pufas. También es la tercera. Y Maxi Kluber ahí ya vuelve a cancha. Moncho Fernández que no quiere sorpresas. Y vuelve a poner a Maxi Kluber. A Rafa Lufa. A la pista. En la pista. En la pista. Kluber Luf. Alberto Díaz cuando va a Clark. Este con Bart. Bart para Alberto Díaz. Triple de Alberto Díaz. No entra. El rebote. Lo luchaba Baczynski con Svetkovic. Y es balón para Montaquit. Fue en la balada. Después de que Baczynski fuera el último en tocar ese balón. Saca desde el fondo. Fue en la balada. Recibe Bart. Bart que tiene ganas de jugarse. De asumir tiros. Triple de Steve Bart. ¡Entro! Triple de Steve Bart. El segundo triple que convierte. Steve Bart. En este último periodo. Insistimos. Bart está con ganas. De asumir la responsabilidad. De asumirse tiros. Rafa Luf. Triple de Rafa Luf. ¡Entro! El triple de Rafa Luf. Para enfriar el ambiente del Fernando Martín. En un momento. De plena ebullición. Bart otra vez. Triple de Steve Bart. Corto. Rebote de Musa Diagne. Diagne. Falta personal por detrás. Hay de Kluber. La falta de Maxi Kluber va a ser la segunda. Cuarta de equipo. En Rionatura. Bambuso Bradoiro. Vuelve Triguero. Naikybila al banquillo. Y tiros libres para Musa Diagne. Conta Kitzel Labrada que pierde por 12. 57 a 69. Ante un Rionatura. Bambuso Bradoiro que ha tenido una máxima ventaja de 15 puntos. También ha entrado Corbacho. En las filas de... El equipo gallego. La presencia también para Alberto Corbacho. Musa Diagne que anotó el primero frente al tiro libre. Va para el segundo. Diagne. El jugador de origen senegalés anotando. Por tanto físico espectacular. Musa Diagne. Acá Rafa Luz ayudándose con Triguero. Bart defendiendo a Rafa Luz alta. La primera falta que comete Montaquienzo Labrada en este cuarto. La falta de Bart. Este Bart que comete su segunda personal. Y Rafa Luz de nuevo. Dirigiendo. Ya el jugador que más asistentes ha repartido en la historia. De Rionatura. Bambuso Bradoiro en la Liga Andesa. Rafael Freire Luz. Ahora para Kliber. Kliber. El canasta de Maxi Kliber. Recibiendo ahí en la línea de tiro libre para... ...dividir un poco esa defensa. Y Maxi Kliber que lleva 27 puntos. Ahora hay falta en ataque. Falta en ataque. Diría que de Steve Bart. No es... Balón de nuevo para... ...Rionatura. Bambuso Bradoiro. Maxi Kliber. Que sin duda en el día de hoy está jugando su mejor partido. Con las camisetas del equipo gallego. No falta en ataque en el lado contrario. Se ha podido ofertar ahí Rafa Luz que se duele. Parece que se ha podido torcer el tobillo pisó a alguien. Ahí ves la jugada arrepentida. Rafa Luz ahí con Alberto Díaz. Y ahí... ...pisar a Alberto Díaz ahí Rafa Luz. Juega ante el Barça Maxi Kliber un gran partido. Terminó con 27 de valoración y 23 puntos anotados. En la jornada 14 de esta liga endesa. Pero hoy Kliber está rompiendo esos registros. ¿Había visto otra falta? No. Sí. Vamos a ver de nuevo por él. Vale, marcha Montaquizo en la balada. Bart. Para Alberto Díaz moviendo el balón. Triple de Daniel Clark. Dentro. Triple desde la esquina de Daniel Clark. Esa buena circulación de balón de Montaquizo en la balada. Triguero. Otra pal. Pumperla con Rafa Luz. 62-71. A 9. Corbacho triple. No entra. Rebote Daniel Miller. Perdón. Juanjo Triguero era. Que capturó el rebote. De Miller está en el banquillo. Dorsal número 8. Juanjo Triguero. Babel Pumperla. Puso la mano. Daniel Clark. Balón para Río Natura. Mompuso Brodoiro. De tiempo muerto. Puede ver por una chanera este duelo. Entre UCA, Murcia y Real Madrid. Tuvo falta personal. Sobre Maxi Kluber. Poniendo el balón desde línea de fondo. Acción rápida. La falta fue de Musa Diagne. La cuarta. Cuarta de Musa Diagne. Y tiros libres para el alemán. Que está jugando un partido sensacional. Maxi Kluber. Que lleva ya 29 puntos. Después de haber ganado dos tiros libres. 29 puntos. Maxi Kluber. 35 de valoración. Abierto Díaz. Abierto Díaz. Juego para Steve Bart. Gana por 11 de Río Natura Mombús. Penetra para. Tapón de Triguero. Taponazo ahí de Juan José Triguero. Cerrando. La canasta ahí Juan José Triguero. De nuevo va a sacar el... Desde el fondo. No sé si que la pista. Sacará desde el fondo. Monta Kitfoy en la balada. El hijo de Hugo López. Ahí recibe. Svetkovic. No. El rebote. Rafa Luz al final se hace con él. Problemas ahí para controlar la bola. Al final. Díaz llegan las ganas de ir a por el balón. Estaba mandándole fuera de banda. Este duelo. Que sin duda está siendo... Interesante. Recibe. En el poste bajo. Pavel Pumperla. Desde ahí distribuye. Bart a punto de cortar. Muy intenso Steve Bart. Con muchas ganas. Se le está viendo a Steve Bart. Svetkovic se va al banquillo. Cuanto rajo también de Branko Svetkovic. Ha vuelto Panko. He intentado recuperar ese balón. Falta personal. Le van a señalar la falta a Kluver. Pues si es un falta de Maxi Kluver, va a tener dos tiros libres. Panko. En el lado contrario. Así que... Vamos a ver. Después de esa jugada... Ahí la falta de Maxi Kluver. No está cargado de faltas Kluver. Tres con esta. Y Panko... que anota... que anota... desde el 4'60. Hoy con unos números... Andy Panko bastante lejos de los habituales. Más para el segundo Andy Panko. Panko que lleva 5 puntos. 8 rebotes. Y que está en... Ahora anotando tiro libre. Tengo que repetir. Y acaba anotando... Andy Panko. 8 de valoración para él. Rafa López. Intentando romper esa defensa... esa zona express. Que ponía Hugo López. Ahora ha convertido en defensa 2-3. Pumpla. Kluver. Kluver. Kluver mefando desde el triple. Penetra Kluver. Kluver la bandeja con la izquierda. Falta personal. Sobre Maxi Kluver. Que va a tener dos la fotos de tiro libre. Partido que se está trabando. Diagne que se va con... al banquillo. Tras cometer su quinta falta personal. Ahí Kluver. Se da el brazo ahí con la izquierda. Falta de mucha Diagne. Vuelve a Kindele. Kindele que recuerden esta semana... sufrir ese proceso gripal. Al igual que... con gripe. No ha podido jugar este partido. Jesús Chagoyen. El jugador del Río Natura con Buzo Obradoiro. Que si lo está viendo, está disfrutando... del partidazo... de su compañero. Ese hombre. El dorsal número 14. Maxi Kluver. Lleva 31 puntos. 31. Maxi Kluver. El jugador de Rafa Luz ahora... sobre... la falta de Rafa Luz sobre Alberto Díaz. También se ha ido repetida. Vamos a verlo. Esa falta... de Rafa Luz sobre Maxi Kluver. Alberto Díaz avanzando desde el tiro libre. Hay que recordar que esta temporada... el máximo de anotadores de temporada... en un partido... fueron tanto Alberto Corbacho con 32 puntos... como Dani Díaz con 32 también. Kluver lleva 31... en estos momentos. Ahí recibe Kluver para el triple. No entra... el Rafa en el triple de Maxi Kluver. Y este año... el récord de... el récord de valoración... en un partido... es un 43... de equipo... Hernán Gómez... en esa jornada... de la liga indesa... donde... Billy Hernán Gómez... acaba con 43... de valoración Kluver. Esta hora vino con 39... de valoración... y 31 puntos. O sea que puede superar esos dos registros. ¡Triple de Corbacho! ¡Dentro! ¡Triple de Alberto Corbacho! No falla en su fita con el triple Corbacho. También partidazo de Corbacho. 23 puntos... para Alberto Corbacho. Alberto Corbacho que lleva... cuando ahora triple... respuesta rápida de Daniel Clark... anotando desde el triple. Ahí Daniel Clark... lleva seis triples... Corbacho en el día de hoy. Cinco Steve Bart... y este es el tercer triple de... Daniel Clark. Rafalov tiro de dos... canasta de Rafalov... anotando... Rafalov... El récord de esta temporada son ocho triples. Lo tienen Corbacho y... Mario y Sonia. Bartal triple... no entra el rebote... se lo queda Panko. Panko balón abierto... triple de Alberto Díaz... ¡Dentro! ¡Triple de Alberto Díaz! No se rinde Montaquitzuel Labrada. No se rinde el equipo... de Hugo López. No se rinde el equipo... de Hugo López. A Quindele. Falta de A Quindele. Falta de A Quindele. A Quindele. Ha cambiado bastante... fue en la balada... con Alberto Díaz en el banquillo... o con... en este caso... con Mayo en pista... y Alberto Díaz en el banquillo... y al revés... con Alberto Díaz... en Cancha y Mayo en el banquillo... ha jugado mejor Montaquitzuel Labrada. hasta los más pequeños... les enseñan a hacer ruido... ya alguien... el Fernando Martín. Falla desde el tiro libre Corbacho... y es noticia... porque esta temporada... sólo había fallado tres tiros libres... en todo lo que llevamos de... liga indesa... en el día de hoy... ha fallado su cuarto tiro libre... Bernardo... el segundo... 24 puntos para Alberto Corbacho... 72-81... Steve Bart... balón abierto... triple de Alberto Díaz... ¡Dentro! triple de Alberto Díaz... lleva cuatro triples... el joven base malagueño... Maxi Kliber... para el pumperla... este con Rafa Luf... Rafa Luf... esperando el movimiento Corbacho... recibe para el tiro... no entra el tiro de Corbacho... el rebote a Kindele... jugando con Alberto Díaz... ahí se frena... con Taquichuy... la horada que está a seis... Alberto Díaz penetra... a la esquina... Daniel Clark triple... Daniel Clark no... el primer triple que falla... Daniel Clark... rebote... Maxi Kliber... falta personal... para ser de Kliber... ahí en el rebote con a Kindele... también estaba pumperla por ahí... acabó a Kindele... en el suelo... y tiros libres... para el pivot nigeriano... 2'17... Jalela Kindele... los tiros libres... fallando el primero... falla a Kindele... va para el segundo... a Kindele... después de la cuarta falta de Maxi Kliber... dos minutos para el final... a Kindele... dentro... anota Kindele... se pone a cinco... Montaquichuy... en la grada... ganando por cinco... Rionatura... Bombuso... a dos minutos para el final... Raffaluf... para Pavel Pumperla... Pumperla con Corbacho... Corbacho para Raffaluf... bloqueo directo de Maxi Kliber... Raffaluf aclarado para él... buscándole uno contra uno... se lleva el tapón de a Kindele... el palmeo de Daniel Clark... balón para Steve Bart... Rionatura... Bombuso... que ha hecho un buen trabajo... ¡Ojo Bart! Falta personal... de Triguero... Falta descontundente... de... Juan José Triguero... unos tiros libres para Steve Bart... Ahí... buen quiebro... con ese dribbling ahí de Bart... y la falta clara de Triguero... Rionatura... Bombuso... que ha hecho un muy buen partido... que ha tenido esa máxima ventaja de 15 puntos... y que en estos últimos minutos está sufriendo... anota Bart... está sufriendo ahí el empuje... de Montaquit... fue en la grada... arropado ahí por su público... Bart... 18 puntos... Bart... el segundo tiro libre dentro... 19 puntos... Steve Bart... a dos... a dos... se pone... a tres... a tres... 78 eso... a tres... a tres... Montaquit fue en la grada... 78... 81... a ver... Pumperla... mando con Rafa Luf... Luf para Pumperla... Pumperla... Corbacho... finta desde el triple... Corbacho... el pase extra para el triple de Maxi... Cliver... no... rebote Triguero... importantísimo... rebote importante... el que ha capturado... José Triguero... estamos ya dentro del último minuto... Pumperla... Pumperla... Pumperla penetra... el pase hacia afuera... balón perdido de Río Natura... Bombuso Braudoiro... Perdió la bola el equipo gallego... pues Montaquit fue en la grada... que tiene la opción de... con un triple empate en el partido... a poner el balón en juego... Alberto Díaz... como ha cambiado... el equipo de Hugo López... insistimos... con Alberto Díaz... en el... en cancha... también... la anotación de este hombre... Steve Bart... lleva 19 puntos... Barcelona juega de 3... no entra el triple... rebote Daniel Clark... segunda opción... otra vez Bart... Bart por el centro... a un lado para Panko... Panko jugando con Daniel Clark... Daniel Clark... buscando a Alberto Díaz... se queda sin bote... juega para Bart... la presión es absoluta... en el Fernando Martín... Steve Bart... se juega el triple... desde la esquina... el balón que no entra... rebote para Panko... Panko falla... rebote... falta personal... sobre Klüver... tras el rebote del alemán... pues ya tenía ahí sus opciones... todos los lanzamientos triples... de Steve Bart... ha tenido ahí sus opciones... Montaquit fue en la grada... ahí Panko... y luego la falta... sobre Maxi Klüver... que puede... anotar desde el tiro libre... anota... Maxi Klüver el primero... 32 puntos... para Maxi Klüver... igualando... esta temporada... a Dani Díaz y Alberto Corbacho... que también lograron 32 puntos... en un partido este año... Klüver... no... falló Maxi Klüver... en un momento importante... porque está a cuatro... Montaquit fue en la grada... Alberto Díaz por el centro... para Akindele... mate a una mano... matazo de Akindele... que lo celebra con rabia... el mate de Shalel Akindele... con qué potencia... machacó el nigeriano... va a tener que presionar ahí... en la grada... y veremos a ver este ataque... porque es importantísimo... este ataque para Rionatura Bombus... en 14 segundos... falta rápida... ha elegido hacer falta... Montaquit fue en la grada... falta de Daniel Clark... segunda de Daniel Clark... sobre Klüva... va a tener dos tiros libres... Maxi Klüva... 40 de valoración... para Maxi Klüva... dentro del primero... anota Maxi Klüva... abstrayéndose un poco... del ruido... que ahora mismo hay... en el Fernando Martín... va para el segundo... Maxi Klüva... también dentro... adentro Maxi Klüva... 34 puntazos... para Maxi Klüva... veremos qué sucede... en este emocionante final... en el pabellón... Fernando Martín... mandará el balón en marcha... Svetkovic... jugando para Akindele... Akindele... a la media vuelta... canasta de Akindele... gran canasta de Akindele... nueve segundos... canastón de Akindele... tiempo muerto de nuevo... vamos a ver... Kovacic... vamos a ver... Kovacic... 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 Máza Luz... Klüva... en cancha... va a sacar... va a ponerlo en marcha... Adam Kovacic... nueve segundos... recibe... Maxi Klüva... falta de Akindele... segunda de Akindele... Klüva... Klüva... a los tiros libres... Maxi Klüva... que lleva... también el día de hoy... con este... 15 tiros libres lanzados... y 14 anotados... Anota Klüva... va para el segundo... también lo convierte... Maxi Klüva... que está... rompiendo en el dedo... todas las estadísticas... a una actuación histórica... de Maxi Klüva... 36 puntos... y 45 de valoración... ¡Qué barbaridad! Bueno... pues... de nuevo... Montaquizu en la brada... 8 segundos... 8.4... saca Svetkovic... juega Steve Bart... triple... Steve Bart muy rápido... el balón que no tocó... Aro... tengo que jugarse el triple rápido... Steve Bart... que jugóse el triple rápido... Steve Bart... Río Natura... bambuso bravero... que tiene el partido en sus manos... va a sacar Rafa Luz... pase largo... la llegada... de Puperla... que certifica la victoria... con este mate... la asistencia de Rafa Luz... que ahora mismo intenta recuperar el balón Rafa Luz... que... en el día de hoy también... ha logrado... convertirse... en el jugador... de Río Natura... con más asistencias repartidas... en la liga endesa... histórico... también Rafa Luz... en el día de hoy... victoria de Río Natura... ante... un inmenso... Montaquizu en la brada... 82... 88... y con un nombre propio... Maxi Kleber... 36 puntos... 45 de valoración... para el pivot alemán... de Río Natura... de Bombuso Bradoiro... buen partido de Corbacho... con 24 puntos... todoterreno... Pavel Pumperla... acabó con 22 de valoración... y en Montaquizu en la brada... 21 de valoración... para Alberto Díaz... 19 puntos máximo... al ganador... Río Natura... Bombuso Bradoiro... que se lleva el triunfo... undécima victoria de la temporada...